1, 2, 3, 4 Muy buenas Tiki Muy buenas Bienvenidos al canal de EstamosJuandoSP una vez más In The Night En la edición número 51 De la carrera de Tyron En WWE 2K17 Efectivamente 51 ya Hemos pasado ya el episodio redondo Exacto Y esto no tiene por qué ser menos Hombre, aquí a lo mejor pueden pasar cosas brutales Eso es El anterior episodio fue yo creo que el mejor El combate que tuvimos contra Finn Balor Yo creo que de momento insuperable Aunque quién sabe Todavía queda episodios Y todavía no se sabe qué puede pasar Lo que sí pedimos aquí en los comentarios Decirnos cuánto queda Para conseguir ese reto que nos tienen marcado Para conseguir a nuestro amigo Paul Heyman de Manager Sí Cuántos PPV quedan Para llegar a... Lo conseguimos Creo que lo conseguimos en el TLC el título Sí Lo conseguimos en TLC Así que lo que queremos saber Cuánto falta para el TLC Exacto Cuánto nos queda Nos tenemos en la cabeza Que hace mucho que lo hicimos Que estuvimos en ese PPV Pero hemos mirado los PPV de WWE Pero la WWE real Sí Y supuestamente faltan 5 Creo 5 O sea que todavía faltan 5 meses Lo que no sé es si es que en el juego Ponen todos los PPV Que también hay que tenerlo en cuenta eso A lo mejor no los ponen todos Yo qué sé Bueno, vosotros que sois muy sabios Pues decirnos cuánto nos queda Porque tenemos muchas ganas de tener A ese calvito de Manager Y nada Poco hay que decir Lo que sí hay que decir Que... Bueno, hay que decir mucho poco Como queráis Lo que sí hay que decir Viniendo ya a este episodio Es que tenemos aquí el combate Contra John Cena Que no es poco Es la pala de la WWE O al menos lo era Y puede que se nos presente Un combate complicado, eh Pues vamos a ver Vamos a empezar El primer combate Del episodio número 51 Y bueno, pues ¡Bravo! ¡Pah! ¡Nunca! Siempre fallamos Y bueno, cuando acabemos este combate Nos meteremos en las clasificaciones Bueno, en la clasificación del título intercontinental O a lo mejor no A lo mejor no harán ni falta Y no sé Ya no diréis vosotros A quién buscamos de rival Eso es Para la próxima rivalidad de Tyron Por ejemplo Bruce Truman estaría bien Pero no Lo dejamos a vosotros Sí Pero este episodio de momento Será sin rivalidad Como para descansar un poco Sí, demasiado Yo creo que se lo merece Tyron, eh Sí Pues nada Vas a empezar tú, ¿no? Por ejemplo Venga, vale Big Show vs. E-Styles E-Styles Porque siempre dicen así Y gana Big Show Yo sé Y es A-A A-A-Styles Claro Nation vs. Stardust Y gana Voy a decir en Stardust Bien Vodalash vs. Brody Tyson Gana Brody Tyson Sí The New Day vs. The White Family Que siempre que veo a Shaveel Woods Digo, ¿cómo puede estar tan bien hecho? Es que es igual ¿Quién gana? Pues yo creo que... No, no, eres tú, eres tú Ah, sí, ya es verdad La familia White, supongo, ¿no? No Estamos en empate Estamos en empate ahora Shemus vs. Neville ¿Cuál elijo? Shemus Pues no, gana Neville Que también es raro, ¿eh? Que gane Neville aquí Sí Césaro vs. Alberto el Río Gana Alberto el Río, supongo No, gana Césaro Hostia Estamos metiendo aquí la pata Aquí se sabrá ahora quién gana, ¿no? Sí Bueno, no, sí Si aquí es el desempate Me tocaría a mí Y nada, vamos a hacer el combate Contra la pala Tyron vs. John Saina Y nada, pues aquí estamos Segundo combate que hacemos Contra la pala John Saina Que ahora mismo realmente es Roman Reigns Así que a lo mejor nos puede ¡Eh! Hostia, no se espera John Saina John Saina pegando en una silla ¿En serio? Es Gil Es Gil No me jodas Es Gil Pues le da igual a Tyron Quita de aquí, hombre ¡Eh! 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 No, no, no Queremos que Tyron sea quien haga la burla, ¿eh? Que el que gane la... No, 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 no puede ser No me jodas No puede ser No puede ser Quita de aquí Quita de aquí, hombre Caula, ¿oeste cuántas inversiones van a hacer? La pala La pala, es la pala ahora Que combate ahora mismo más igualado, amigo Que hago en la hostia No, no, no Nos va a ganar, ¿eh? La interferencia esta Sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no Que quiera hacer ¿Qué quiera hacer? ¡Mierda! La ha ganado él ¿Mierda? Esa animación Eh... Tocándose las... Las deportivas Eh... ¡Mira, mira, mira! Era... Era porque ha ganado Que hago en la hostia Quiero hacer un... Quiero hacer un ataque aunque sea No me deja Vale Ahora sí Ahora sí Ven aquí ¡Madre mía! ¡Qué golpe se ha pegado con la cara! Ha empezado a contar ¿La ahorita lo que? No lo sé Pero yo no pegaría con la silla Por si caso Si no cuenta Si pego No No, no cuenta, ¿eh? Yo todavía no me fío, ¿eh? La voy a soltar Pero yo no me fío ¡Que pegue! ¡Ven aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! Con la silla Se ha pegado Ahí está, hombre Está esperando Está esperando el árbitro A que se metan dentro Me parece Pero meteo ya Vale Ya está Lo mete yo encima Mierda Ya empieza aquí el combate Bueno, ¿cómo suena el golpe, no? Vaya Y nada, tiene personal Y dos remates Ni más ni menos ¿Qué te parece eso? ¿Ven aquí? Ok, venga, a volar Árbitro la parta ¡Ahí está, hombre! Oye, que está bien hecho el árbitro Cómo se mueve Nunca me había fijado No, el árbitro en 2K17 Cambió un montón Y bueno, no te has fijado Cómo corre para hacer la cuenta Y que se pone mirando a los hombros Siempre Sí, 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 es verdad Ha mejorado muchísimo El movimiento No sé, la inteligencia artificial Del árbitro es muy buena Hay que decirlo Mierda ¿Qué hace? No, no, no ¡No! Espérate Creo que Aprovechando que Teyron Tiene mucha vida Voy a dejar que haga El remate cargado Sí, ¿no? Sí, sí, sí Para esquivárselo Si es que lo hace algún día Mierda ¿Qué hace? ¿Qué hace? Creo que nos va a lanzar en el aire ¿Eh? ¡Vale! Creo que lo iba a hacer Creo que lo iba a hacer No es la primera vez que pasa esto Así que De tal manera es que No sé, no sé No sé si se puede esquivar El ataque aéreo Creo que no, ¿eh? Pero bueno Tiene todavía dos remates Y eso no mola nada, ¿eh? Es que Lo ha conseguido en la rivalidad Me cago en todo ¿Cómo que? En la rivalidad Digo, en la interferencia Levanta Vamos Vamos Ok No Inversión, inversión, inversión No Inversión, bien Aquí Lleva el suplex Y tanto que sí Vale Toma Tenemos el personal ya Esto pinta muy bien ahora Sí Vamos Levanta, Sina Lo que pasa es que Muy bien que pinte Tiene dos remates John Sina Puede acumular más Da igual Hombre Creo que sí Espérate, espérate Creo que lo va a hacer otra vez, ¿eh? Lo va a intentar Te lo he dicho Te lo he dicho, ¿no? Lo ha intentado antes Y lo ha hecho ahora Es fío Madre mía Pero no pasa nada, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Fuera No es tan pequeña la barra Vamos, vamos, vamos Levanta, levanta, levanta Creo que lo hace cargado ahora, ¿eh? ¿Qué hace el cabrón? Hostia ¿Qué quiere? Se burla Vamos Lo hace cargado, seguramente Ah, no Ya que se ha levantado Hombre, quita de aquí Quita de aquí, hombre Vuelve Power slam Bien, bien Y uno crece un buen momento Para hacerle la hechaza a vikingo, ¿no? Pues sí Así que nada, que se levante El señor John Saina Lo matamos Venga, 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 venga Ok Se pone en pie y Hallazo vikingo ¿Le contamos o qué? Vamos a probar Vamos a probar Venga, 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 venga ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver Vamos Levanta Si hacemos el Teron Bomb, sí Ok, no lo esquiva Y todo lo que sube, pues Baja Y conectado Y ahora sí, ahora sí le cuenta ¿Hasta tres? Creo que no, ¿eh? Uno Uno Dos Y se libra, lo sabía Tiene el comeback, ¿eh? Tiene el comeback, ¿eh? Tiene el comeback, Teron Tiene el comeback, Teron Ahí está Vamos a hacer que se levante Venga, 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 venga Levante usted, señor Saina Vamos a correr hacia él Y obviamente, pues, le hacemos el blusher Sí, sí Lo vamos a poder hacer No lo va a parar Ahí está Y ahora sí, el Spain Buster Cómo no Y Conectado Y así Ahora sí podemos hacerle la cuenta directamente Después de esto Que, por lo que me he dado cuenta No esquiva en el comeback aquí en el juego Aunque esté al nivel leyenda, ¿no? Pues no sé, ¿verdad? Es complicado Lo dices Le hacemos la cuenta directa en este Power Bomb ¿Ves cómo busca los hombros? Dos Y se libra otra vez De nuevo No me jodas Quiere el remate otra vez, seguido Sí, ¿no? Sí Pues espérate Pues espérate Toma Vale, ya sé lo que quieres hacer Ya sé lo que quieres hacer Lo has hecho antes El FU El... Espérate, no quieres Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que todavía lo hace cargado Ya lo verás Tiene ataque de rendición, él Recuerda De remate No me acordaba de eso Lo bueno es que ahora tiene el personal Y no puede hacer ¿Están animando a Sina? Eso no puede ser, ¿eh? Creo Venga, 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 venga Teyron ¿Eh? Espérate Venga, venga, venga Sí, 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 sí Ok Ven aquí Bonito Power Bomb Ah, no, no, no ¡Uy! Hostia, hostia, hostia Va a contar, va a contar Va a contar Vamos a ver Uno Uno Dos Espérate, espérate Uuuuuh En la pequeña 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 Obviamente Ahora podemos cagar, ¿eh? La podemos cagar ahora ¿Vale? Mira, que casi perdemos ya el negativo Venga, rápido, rápido Se coloca, se coloca Y lo está haciendo ya Madre mía No lo he visto venir De todas maneras No podéis llevarlo Vale Pues nada Fireknock Shuffle Uuuuh Hostia, qué golpe Y obviamente Pues remate cargado Qué golpe se ha llevado Teiro en estos momentos ¿Se esquivará el remate o no? Sí Y tanto que sí Vale Ahí está Al mismísimo John Cena Y ahora sí Es el momento, el momento ¡No! Espérate que puedo hacerlo otra vez, ¿eh? No me jodas Vale ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora sí se la ha llevado ¡Qué buena! La esquiva primero En la chave vikingo Uno Hostia, va a haber Dos Y tres Hostia, qué bonito Que dado, por favor Qué hermoso Ha pasado como Tú no sabes que en algunos combates Que se esquivan varias veces Y al final uno se lleva el remate Sí, lo sé, lo sé Eso ha pasado mucho En combates de Triple H y Shawn Michaels, por ejemplo Y aquí ha pasado aquí Con el hachazo vikingo Ha molado un montón, la verdad Primero esquivo He ido, creo John Cena hace el remate ¿Sí, no? Sí, sí, sí Sí, sí Y se lo hemos esquivado Por suerte se ha quedado de pie Y le hemos podido hacer el hachazo vikingo Ha quedado muy bonito La verdad Las cosas hay que decirla Así que el primer combate de este episodio Número 51 Ha quedado genial Y bueno Le vamos a tener que pegar Sí, ¿no? Sí, porque tiene sangre La mierda Es que no podemos Cargarnos la La barrera Pero bueno Ah, mira qué hay ahí Hombre Hay una silla esperándonos Hay una silla de antes No Vale Nos ha atendido una emboscada a la silla Estaba fuera Y al salir de ahí Como si se fuese Ya está Ok, pues resulta un combate increíble Popularidad 8000 Y UFC 12000 Y bueno Pues Triple H vs. Chris Jericho Te tocaba a ti Aquí podemos desempatar Y lo tengo fácil Sí, ¿no? Triple H Sí, pues gana Triple H O sea que ganas tú Aunque claro Sería injusto porque tú tendrías que Adivinar o tú O sea empate Lo dejamos en empate Empate, venga Llegamos a SmackDown Y John Cena otra vez ¿Busca rivalidad o qué? Pues una de dos O es casualidad No, es raro esto, eh Bueno, ha ocurrido Otras veces John Cena Con Ruse O por ejemplo No, pero con John Cena Es que John Cena es John Cena Es cualquiera Pues bueno Vamos a volver a darle otra paliza Espérate Pero antes de darle a la paliza Vamos a ver las clasificaciones Vamos a ver quién están Ah, Ruse está el primero Es el aspirante Joder Ha bajado de posición entonces Semi-Sane Y el Cena está el cuarto Por eso O sea que podemos A lo mejor si hacemos un combate Si ganamos este combate Que diga Subimos de posición Ya es hora creo De subir A la quinta posición Y dejar atrás a Big Cash Sí Yo creo que va siendo hora ya Bueno Mirad un poquito por aquí Bueno Los que están sobre todo Por encima de Tyron Y vosotros elegís El rival de Tyron Que estaría realmente muy bien Que fuese Big Cash Por el tamaño, eh Sí Aunque Brock Strowman También estaría muy bien Sí Aunque a lo mejor Eso también lo podríamos dejar Para esta clasificación Estaría mejor Vamos a dejarlo para esa clasificación Lo que antes Espérate Espérate ¿Qué? John Cena está aquí Y aquí también Ah, nos podemos unir también O sea Podríamos haber estado A lo mejor En el Money in the Bank Si nos hubiésemos apuntado De todas maneras También lo dejamos a vosotros Nos apuntamos ya Por el título este Si se tarda más A lo mejor no Eso ya lo dejamos a vosotros En los comentarios Nos apuntamos ya Al título De la WWE Dejadlo en los comentarios Y SmackDown Aquí está Y ahora sí ¡Cohetes! ¡Qué bien te lo sabes este! ¡Hombre! Además lo dices ahí Como descansado Como descansado Y ahora sí ¡Cohetes! En nuestra casa SmackDown, hombre Esto es lo mejor que hay A todo el mundo le gusta SmackDown SmackDown Live Ya te veo Ya te veo Y estamos aquí Con la noche De SmackDown Los combates De esta noche Que día Me vas a simular Ahora me tocaría a mí, ¿no? Sí Pues Alberto Río Versus Kevin Owens Y gana Kevin Owens Voy a decir Sí Project Tyson Versus Seamus Hostia, lo tengo difícil Porque aquí Me he dado cuenta Que a Brody Tason Le da mucho protagonismo Y suele ganar Venga, Brody Tason ¿Qué cojones? Pues no ganas, chicos Puedo darlas Versus Curtis Axel Y voy a decir Curtis Axel Bien Neville Versus Baron Blade Neville No, Baron Blade AJ Styles Versus Zack Rider Este es fácil AJ Styles Zack Eh... Zack no Jack Swagger Versus Brock Lesnar Brock Lesnar Sí, menos mal De todas formas He perdido ya He perdido ya Pero de sobra Y así Tero vs John Cena Segundo combate Del episodio Contra John Cena Y aquí estamos Que es una cosa Que estamos diciendo Tenemos el título De los Estados Unidos Estamos apuntados En la clasificación Del Intercontinental Pero aparte También nos podemos Apuntar al de WWE Es que es una duda Que tenemos Y... Y no lo queremos Hacer por nuestro lado Porque a lo mejor La cagamos Así que si nos lo podéis Decir en los comentarios Eso Si lo podemos Hacer o no Pues... Estaría muy bien Y bueno Aquí viene John Cena Con su musiquita La música que... Es de él La ha hecho él ¿Sí? Como muchas de las... No, esta la ha hecho él ¿No? Bueno, sí, sí Es verdad Sí, sí, sí Claro Bueno, lo que es el rapeo Y eso Sí Y aquí lo tenemos Al señor John Cena Con su gorra Que cada vez le va pegando menos Por la edad que va cogiendo Vaya Ah, que bueno Que cojones La era La era ya está muy diferente Al pasado, hombre Ahora la gente Viste más moderna y eso Eso es, hombre Que cojones Ibas a decir Ya, la ibas a cagar Ya Y bueno En la que tira la gorra Saltamos esto, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Venga, venga Si es que la tira Ah, no Tira la cosa esa Y la gorra Una vez que se sube El cuadrilátero Sí Y así Vamos al combate Venga Mío Mío, deja eso Mío está intentando Abrir la ventana Qué bola, hostia Que juega mucho Con la cuerda esa Y eso no mola Porque Pues ha cargado Una parte de la cuerda Hostia, no me jodas Sí Toma Toma Sina Toma Sina Toma Sina ¿No has tenido suficiente Con el otro combate o qué? Levanta Quiere más Toma Toma Está el gato Voy a tener que osentarme Y regañarle Voy a regañarle Venga 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 Ves Ves para allá Mío Yo mientras le hago un bonito powerbomb a John Sina Madre mía Se ha pegado con todo el palo De hecho Se ha movido hasta la cuerda y todo Ven aquí Ok Toma Y vamos a volar un poquito Fuerte suplex Ahí está Venga Levanta Sina Te vas a llevar un powerbomb ahora Que no está haciendo nada John Sina ahora ¿Eh? Venga el suplex Lo asesino ha cargado o qué No Ahí algo raro Pero bueno Ven aquí No No Mierda No Vale Vale Inversión No Inversión Joder Vale Otra inversión Madre mía Con las inversiones Y para las cuerdas Ya estoy aquí Y mira No No Patada 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 Cago en la hostia Y espérate Directamente ya Para qué esperar Para qué esperar Eso digo yo Y espérate Que esto no ha acabado ¿Eh? Prueba te cargado ¿Le podremos contar a alguien directamente Nada más a empezar el combate o qué? Se puede intentar Pero a John Sina lo ve un poco difícil ¿No? Todo lo que sube Baja Hostia Perdí un montón de vida En muy poco rato Uno Dos Uy Pues no Estaba claro Estaba claro Y bueno Vamos a hacer un ataque desde el palo Que casi nunca lo hacemos Vas a conseguir esta mina Eso sí Bueno Sube lentísima a Teron Y la pierde muy rápido Venga ya Creo que ya Ven aquí Pues si no lo levantamos nosotros No se levanta él Ven aquí Vale Gírate Para arriba No Parece que no Uy ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas Sina? Parece que no ¿Eh? Gírate Ahora mismo en este episodio va bastante mal ¿Eh? Peor que en el anterior combate Joder pero mal Tenemos dos inversiones ahora Y Vamos a hacer un bonito ataque desde el palo Ahí Que hacemos pocos Madre mía Madre mía Joder Es que se deja caer Claro Pesa tanto Venga Está bien Está bien Para arriba Venga 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 Bueno Eso es porque quiere salir en la cámara ¿Qué cojones? Vale No Tiene 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 No 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 le enganchas el pelo Suéltalo ya Lo suéltalo ya Ya está Tienes que portarte bien No No le hace mucha gracia eso Tienes que portarte bien No puedes estar Haciendo la Mira esto Mira esto Mira esto Toma Madre mía Ni combat ni nada Venga Uno Dos Y se libera otra vez Me cago en la hostia Con Yo en sí A ella mía Se podía haber levantado Pero no lo ha hecho No sé por qué Pon a otro remate cargado Venga Así Está aquí el gato Por eso estoy mirando para abajo Venga Para abajo ya Ya Esquiva el remate No 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 Vale No le dejamos Quita de aquí hombre Quita de aquí hombre Ven aquí Cabezazo Mira 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 Que bonito es esto Ahí está hombre Ahí lo tenemos ¿Te das cuenta Que solo la ha girado Finvalo en el ataque ese? Sí No sé por qué No tengo ni idea Ahora lo va a hacer cargado Seguro Ya Por favor Por favor Por favor No pero no va a poder ¿Vale? Ok Diddy Ahí está Bestial Demoledor Ese Diddy es bestial Y así directamente Todo lo que sube Con este Tainon Bomb Baja Ahí está Y ahora si ahora le gana Ahora si está terminado Ahora no tiene vida Ni tiene nada Dos Y tres Victoria para Tyron Segundo combate Contra John Cena Segundo combate de la serie En episodio 51 Gana Tyron Espero que estos dos combates Signifiquen que John Cena Quiere buscar una rivalidad con Con Tyron Que estaría muy bien Espero que sí Porque la verdad es que Cuando le ha ido a pegarle Con la silla y todo Mira, mira, mira esto Mira esto Mira esto Ah, no se ve Mierda Puede que esté así como ¿Te acuerdas que Intentamos coger rivalidad Con él? No pudimos Pues no me acuerdo ya Creo que sí O a lo mejor lo he soñado Fíjate Este de aquí Pero me da a mí que sí Que intentamos hace poco Yo qué sé No sé El caso es que por el tema De que creo que estaba muy lejos O algo así No lo intentamos Con el campeón Del título intercontinental Y con John Cena ¿No? Con John Cena Él no tiene el título No, pero por estar el primero Más cercano Y es que me suena a mí De que estaba en la No Pues ya está Vamos a saltar esto Resulta más de genial Popularidad 7000 Y UFC 10.000 Ok, muy bien Y por último pues Rusev vs Seth Rollins Que te tocaba Vale, sí Te tocaba a ti ¿Y quién gana? Seth Rollins Pues sí Pero de todas maneras He ganado yo Eso es He ganado yo Ok Pues combate contra Semi-Sane Hostia Me acabo de acordar ahora Y además hice un combate En solitario Contra él ¿Por qué me hacen esto? No me lo esperaba No, no, no Conseguirás la revancha ¿O qué? A ver, me ganó Claro te ganó En el combate En el handicap A ver, yo gané ¿Por ahí en el otro? Sí, en el otro Lo gané En el combate En solitario Lo gané O sea, este sería El desempate Claro, es que fue injusto Era Te irón contra 3 Lo que pasa Lo que no domino Lo que no domino Y está bastante claro Son las cuentas Y la rendición Cuando Como me rinda Estoy jodido Las cuentas Es que Tienes que tener paciencia Madre mía Tienes que tener paciencia Ya así Las cuentas Que tengo Tener paciencia Dale la X Me pongo nervioso Voy a darle a like Si aquí lo veis Y bueno Pues vamos a simular combates ¿Te acuerdas que era el cuadrado? Sí Pues nada El primero Creo que soy yo Así que The Miz vs Chris Jericho No, dilo tú Dilo tú The Miz No, no No me hagas decir los nombres The Miz vs Chris No, no Chris Jericho The Miz vs Chris Jericho Y gana Voy a decir The Miz No, gana Chris Jericho Mierda Kurtis Axel vs Randy Orton Randy Orton A ver, dale No, Kurtis Axel No me jodas No me jodas Mark Henry en un handicap Contra Taylor Breeze y Big Show Y hostia Gana donde está Big Show Supongo Sí Finn Balor vs Baron Corbin Gana Finn Balor Que es el que está arrasando Sí, y tanto Cesaro vs Kane Y gana Cesaro Sí Y así Tayron vs SemiSale Madre mía Vas a sufrir Dale ya Ya vamos Último combate de la noche Último combate En el que juego yo Inesperadamente ¿Veis? Como yo también juego Es que algunos se quejan Dicen No me jodas ¿Qué pasa últimamente Con las interferencias? No lo sé La primera no lo puedes parar Eso que lo sé No intentes ni esquivar Ni nada Porque el primer golpe Vale Pero no lo tira Pero ahora sí Bulldog Madre mía Ahora sí puede esquivar Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Quiere entregar directamente? Pues no lo sé Ah, no sé Vale, vale Levanta rápido, rápido Puedo coger el título, ¿no? Por tanto Corre, corre, corre Dale Uy No me jodas Me ha molado mucho Eh, eh, eh No ¿La has esquivado o qué? Sí, sí, sí La he esquivado No No me jodas Creía que sí Me podías haber hecho la inversión fuerte también Él va a ganar ¿Por qué se va y viene? Ahora vendrá otra vez, supongo Señor Pues ahora no va No va a poder hacer nada Voy a por él No que va No me jodas Madre mía No me jodas Con el personal Y ya Los dos remates que va a tener y todo Ahora correré a por él otra vez Ya me da que no No me jodas Es que Ya se está hablando como diciendo Soy la hostia ¿Y dónde está el cinturón? Pero mi vencida te hace burlas y todo Y no llegas No llego No llego Me está humillando ¿Qué? ¿Qué baja? ¿Qué baja? ¿Qué baja? Aprovecha No Vale Ahora sí Ahora sí Ataca ¿Qué haces? Pero atácale No corras hacia él He ido a pegarle Pero ha hecho una cosa Pero si estaba al lado ¿Por qué te pones a correr? ¿He ganado yo? Eso va Porque he sido el último en golpear Bueno Pues no está mal Vale Bonito ataque ¿Qué haces? Ahí está Venga Venga bien Pero si lo tienes al lado No te pongas a correr hacia él Simplemente hazle una llave y ya está Tía he ganado Ahí por los pelos Venga venga Ataca 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 No Hostia 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 Disataque con levantamiento y todo Está pegando fuerte Uy que mal lo tienes esto Como te haga el personal Pero va ganando en inversiones Ahora sí puedo joderlo vivo Venga venga Hostia es que tiene el personal y todo No que tiene dos remates Tiene personal y un remate No me jodas Si se consigue el porcentaje Tendría dos remates O sea que ¡Ah! Mi cago en la puta Que me ha clavado la suya Tiene al gato Hoy que está el gato aquí con nosotros Sí Venga 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 Tienes que ganar No no tienes que ganar Venga levántate Levántate Seguro que le has hecho a propósito eso No no le he hecho a propósito Ok Le has dado la misma dirección Vale Vamos a ver Ahora sí Ahora un ataque fuerte Venga Ok Un power bomb Bien bonito Así mi seis Ahí está Venga que casi tienes el personal Ahora positivo Ahora sí Ahora lo he hecho bien Se me olvidaba lo de la dirección Pero si Estabas tú en ventaja ¿Cómo te puede atacar él a ti? No lo sé Déjame Déjame No empieces No empieces Simplemente No empieces Déjame jugar Es que si no No ¿Qué vas a hacer El combo? No No me lo sé No me lo sé Simplemente Corra las cuerdas Y pega a Lev Pero allí no Puedo lanzar De lado Madre Mira que pata Landa Que le den Ataca 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 Pero por qué vas corriendo Si lo tienes al lado Yo qué sé Déjame Qué cojones Para qué esperar No Me ha esquivado Me da que ha acabado esto ya Por los dos remates que tiene No, 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 no No ha acabado No ha acabado Vale Ah, que tienes casi el personal Vale Lo tiene bien Al menos mal Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Intenta hacer la cuenta Vale Vale Para arriba Y, y, y Vamos para abajo Vamos a intentar No, no la has dado la cuenta ¿Por qué? Ah, la había dado La había dado No, no la había dado Reparte cargado Para qué esperar Para qué esperar No muerdas esto Está mordiendo el cable del cargador No, no, no No muerdas ¿Me ha esquivado? Sí Esquiva, esquiva, esquiva Por lo que más quieras No, remate Madre mía No, era el personal Está librao Por los pelos Tiene tres remates, eh No me jodas Tres remates Ni más ni menos Venga, venga Que todavía puedes Todavía puedes Tiene muy poca vida Ok Venga, a volar Venga, venga A volar Fuerte Un ataque fuerte Ahí está, hombre Hombre, no se me da mal, hombre No Hombre, no sé yo, eh Cuando tienes al lado Que te mueves a correr hacia él Esquiva No me jodas Uy, el remate Uy, el remate Uf Madre Como te echa el palo Que sepas que es para hacerte el remate Vale Pero el que temo también es el de rendición Eh, tiene uno de rendición No me acuerdo ¿Seguro? Creo que sí Puede ser que me lo hiciera, él No estoy muy seguro, eh A ver, otro fuerte Por bomb Ah, está conectado Por eso me lo tengo que cargar y hacerlo polvo, vamos ¿Qué le vas a hacer? Hechazo, ¿no? No Que no es corriendo, hombre Está bien Vale, vale, vale ¿Tú has visto alguna vez Corriendo para hacer el personal? 51 episodios que llevamos Se me olvida Se me olvida Venga, 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 venga Que no te haga el remate, por favor, eh Te lo va a hacer, eh Te echa el palo Vale Y va corriendo, eh Es corriendo el ataque ¿Eh? ¿No te lo has hecho? O creo que se lo has esquivado No estoy muy seguro Creo que sí, eh Puede que se lo haya esquivado Remate cargado, ¿no? ¿O qué vas a hacer? No, ahora no me fío de serlo cargado Lo levantaré y se lo haré No mueve la palanca Porque si no lo haces Es el de rendición Joder, no me dejas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Rendición! 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 ¡Te lo dije! ¡Dale a los botones! ¡Dale a los que te... ¡No, no! ¡Otra vez! No puedo No tengo velocidad en los dedos Ven, ven cómo tenía Se ha rendido en nada Le podía haber ganado Pero es que Los ataques de rendición Y las cuentas No se me dan bien Y no tengo velocidad en los dedos Te digo en serio Parece rápido Pero no No lo entiendo, no lo entiendo Le he dado a los botones Pero no Me ha vuelto a ganar Lo tenías, eh Por el maldito tal Porque bueno, te podía haber hecho El remate en el palo Que no sé por qué no te lo has hecho Bueno, mejor que no te lo has hecho A no ser que esté puesto como personal Aunque te digo Hubiera preferido Que me hubiera hecho el ataque Desde el palo Y no ese Pues sí, bueno A lo mejor te hubiera librado de la cuenta, ¿no? Hostia, no puedo librarme, eh En serio De todas maneras que estaba mal de vida Yo tampoco me habría podido librarse Y hay que añadirle a eso también Que está en modo leyenda Lo rápido que darle Mi hermano es que Le da un montón de rápido a los botones ¿Qué hace? Mira cómo se va tan Parece que le iba a pegar una patada, ¿no? O parece como que me ha empujado Y me ha echado fuera Pues sí Pues nada Ya sabéis que después de esto Gané yo el combate Contra Sami Zayn Ahora ha sido él El combate solitario Que me ha ganado Y la próxima vez que salga Tengo que hacerlo bien Porque tengo que ganar La revancha El handicap no cuenta como combate, ¿no? No, no cuenta como combate Estaba muy en desventaja Hubiera perdido seguramente Bueno, resulta Resulta combate genial Poblidad 600 Y VG2000 Entrevista Hablamos de lo que ha pasado esta noche Que te ha rendido el Sami Zayn A ver De interferencia a lo mejor ¿Tienes algo que decirle? Pues sí Estoy yo muy cabreado A ver, ¿qué? ¿Qué decimos? Vamos a ver A ver De humildad No El primero Ok Se tendrá que emplear a fondo Nunca ha estado más centrado Mis ansias por luchar Están más vivas que nunca No me voy a rendir No voy a perder Le pido disculpas por anticipado Pero va a enfrentarse a mí A mi yo más peligroso Así que le deseo buena suerte En el pay per view ¿Cómo? O sea, tenemos la rival No me jodas que tenemos la rivalidad con... No No me jodas De otra manera estaría por encima De... En la clasificación Así que estaría bien En parte Bien en parte Sería yo el que jugaría Madre mía Claro Claro Bueno, saltamos esto No, esto se costa Lo tiene pegado, ¿ves? Claro Qué mal ¡Eh! ¡Shh! ¡Baja de ahí! ¡Mío! ¡Baja! ¡Histos! ¡Baja! ¡Y seguimos! Kevin Owens vs Triple H Triple H Rusev vs Seth Rollins Y gana Seth Rollins ¿Y quién gana aquí esto? Creo que ganas tú ¿Sí, no? Sí, creo que sí ¡Oh, yeah! Y bueno, el señor Baron Blade En SmackDown Nos tendremos que poner al gafas Nos tendremos que ponernos así Para que no nos afecte ese color tan fosforito que tiene Mister Fosforito Pero bueno, este combate ya será en el siguiente episodio Ya solo queda que si os ha gustado Pues que le deis muchísimos likes a este video Comentad obviamente ¿Qué rival queréis para Tayron? Exacto Y comentad también lo de si podemos meternos en la clasificación por el título de la WWE Que no lo sabemos Y si queréis ser de la familia de Ike Pues solo tenéis que suscribiros Así que suscribíos, por favor Y así os dejamos estos videos por aquí Para que le echéis un vistazo Que os puede interesar Y no olvidéis de que tenemos que superar en likes a la episodio anterior Que está difícil, ¿eh? Vale, que sí, está difícil Y así, nos vemos ¡Adiós!